Hola muy buenas a todos, soy Misteretrex y esto es DLC Quest, Live Premium or Die, bueno pues seguíamos aquí, lo que pasa es que al salirte del juego y volver a empezar pues empiezas en el último checkpoint activado, no lo sabía, me lo pasé del tirón. Y bueno pues aquí estamos, con un poco de suerte porque ya como tenía que pasarme por aquí igualmente, pues vamos a acabar con la limpieza de este sitio, bueno mejor me voy por otro lado y bueno vamos a limpiar este sitio y bueno eso, vamos a avanzar un poco más en la historia. Este episodio también durará más o menos 10 minutos, ahora vale esto ya puedo cogerlo, es con el salto de pared, tienes que aprovechar la poca hitbox que tienen los trozos de tierra estos, ahí, el humillo que sale, pues puedes saltar. Y por aquí pues todavía hay un poco, ahora el checkpoint, hay que activar esto, solo hay un checkpoint activado claramente. Vale, vamos por aquí. Ah. Esto es genial este, este salto de pared. Un momento y... Por aquí, ah, por aquí. Oh. Ya está. Lo hemos conseguido sin problema, sinceramente, el diseñador del juego. Y bueno, estamos en la zona oscura, simplemente que no se ve un pijo. Este área es oscura porque nuestro director de arte dice que las siluetas son artísticas y modernas. Espera, ¿cómo estás leyendo esto? Bueno, porque se puede. Vale, aún no pasa por aquí. Tengo que terminar de ver de esto. Vale, pues, me falta una. Vale. Vale, aquí, güey. Y esto. Por aquí, salto por aquí, salto por aquí, salto por aquí. Es que hay algo. Vale. No sé, no sé qué hay. Algo tiene que haber, pero no creo. No vamos en blanco. Sí, algo. Y por aquí abajo hay un DLC. Diálogos canadiense. Porque hablan un poco distinto, parece. Yo como no sé. Bueno, esto es un pinchos Se ve, ¿no? Este sitio es interesante también Y este es el principio del juego Aunque el tío está muerto aquí, no hay Bueno Cosas de guardar y volver a jugar Vamos a ver, aquí hay algún sitio Un DLC NPCs Y más NPCs NPC es Non-Playable Character, o sea, personaje no jugable El alcalde, el viejo, el comediante, el lamp Todos estos son NPCs Sí, bueno, ya hemos pasado por aquí Voy a enseñaros lo otro que había al lado de la zona oscura Y luego avanzamos un poco de historia que aún no he avanzado nada Venga, venga, venga Ya está Alan, por favor Añade una zona Alan, por favor, añade mundo Pues sí, de momento no hay nada aquí Nada de nada Nada Esto es una zona que se ha quedado vacía Que a lo mejor más tarde Pues se puede tener Pero de momento Pero de momento, lo que es de momento No Sí O sea, para esa chorrada os he hecho esperar Majaja Bueno Vamos a avanzar un poco de historia Y bueno Vamos a ver Que se va por aquí Necesitamos un salto de pared Ya lo tengo Lo tienes Sin problema Sinceramente El diseñador del juego Vale Pues bueno El primer argumento de este juego Es bastante corto Fírate Hay mucho peligro más allá Checkpoint Y Para abajo Jugador Schaefer Pero no estaba muerto He oído que la criatura te tiene O no tenía Pensaba que estabas muerto O no, 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 no Más bien lo contrario, tío O Tico Espera Estás detrás de todos los Todos los desaparecidos Hace mucho tiempo Puede que en otro juego Mataste a mi A mi oveja Te pedí que no le hicieras daño Incluso hice un letrero Ahora tú Y todos Todos los demás Pagaréis el precio Prepárate para morir En las manos De las De las ovejas Zombie Bueno Ups Bueno, los restos Los restos de Ovejas zombie Y si matas a esas ovejas Solo podrán volver No son geniales los zombies Bueno Se acabó El hablar Porque sí Hora de morir Jugador Soy speed Hay muchas ovejas zombie Dnc Plantas que no hacen nada Vale Esto es imposible Porque vuelven Porque las noches vuelven Pues vamos a Vamos a comprar esas plantas Porque para algo estarán Si las consigues justo ahí Pues vamos allá Y ya veréis la coña Bueno Me compro las plantas Y El canadiense Pasa ¿Qué? ¿Qué pensáis que pasará con las plantas? Pues ahora lo veremos Tachan Me vienen las ovejas Beee 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 Teree 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 ¿Plantas? ¡Tachan! ¡Noooo! ¿Quién habría pensado que las plantas podrían derrotar zombies? Plantas contra zombies. Otro juego al que hacen un cameo. Me encanta. Quiero decir, es... Es algo absurdo. Es algo tonto, si lo piensas. Pues sí, pero los lanzaguisantes y todo esto, pues... Que se puede. Espera. Vamos ahora. Jugador. Shepard. Se ha despedido después de todo. Pues ya está. Hemos terminado la primera parte. Porque como sabéis, como en el anterior, pues hay una segunda parte del final. Pero es lo raro. Jugador. El de la tienda. ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes irte aún. ¿Qué? Vete de aquí. De mi camino. Tengo que caminar triunfantemente mientras los créditos siguen subiendo. O siguen pasando. No puedo dejar de hacerlo. Verás. Tiene mucho más provecho cuando estás intentando ser el héroe. Soy un héroe. He salvado a la aldea. Todo el mundo está a salvo. ¿A salvo de qué? ¿De ovejas zombi? Por favor. Hay amenazas mucho más grandes que zombis, ¿sabes? ¿Así? ¿Como qué? Error 3007. Se ha perdido la conexión con el servidor. Volvemos a intentar. Reconectando al servidor. ¡Vamos! Sin respuesta del servidor. Error timeout. Reconectando con el servidor. Otra vez. 5, 4... Es otra coña que tienen con los servidores. Porque siempre están caídos. Siempre se caen. Esperando a un hueco en la cola. Posición en la cola. 15, 19. Pero como puedes aumentar posición en la cola. No se puede. No se puede aumentar posición en la cola. ¡Conectando al servidor! ¡Vamos! Nuevo DLC. Bueno pues lo compro y terminamos el episodio. Porque lo que viene ya será bastante difícil. Osea será... En... Bueno... Antes... Hay anuncios. By Soda. Anuncios. Por que si. By Soda. En ese cuadro pues te vas encontrando anuncios. Eh... Guardo el checkpoint este. Me compro el paquete si puedo. Que... Ahora no es el... Ahora no es el de la tienda. Ahora es... Tiendas digitales. Y... Así que puedo. Con concept pack. Es... Donde estaba el mundo aquel que tenía que hacer Alan. Y bueno pues iremos ahí en el próximo episodio. Y... Bueno pues espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Y... Y...